Sí, sí, generalmente sí. Esta es la primera vez que venimos a visitarlos, pero sí, sí, Rafaela, Sunchales, el Trebo, el Pellegrini, sí. ¿Qué productos ustedes están mostrando en relación a lo que hacen al trabajo artesanal? Yo tengo saumerios artesanales, doble empaste, tengo duendes fijos y articulados, trabajados en porcelana fría. Este sabemos que es un trabajo, digamos, manual, que a ustedes, bueno, seguramente le demandará mucho tiempo. ¿Se ve recompensado cuando salen así a las ferias? ¿La gente se lleva el producto? Sí, sí, la gente les gusta mucho. Hay gente que no, que pasa y les tiene miedo, pero el que conoce la historia, hay mucha gente que les gusta la historia, les gustan los duendes, y sí, sí, se vende, salen mucho. ¿Este tipo de ferias a ustedes les sirve con qué objetivo, digamos, para mostrar el producto, para intercambiar experiencias? ¿Le da un buen resultado? Sí, 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 porque conoce gente y aparte hay gente que vive de esto, yo no vivo de esto, pero es una buena entrada porque teniendo chicos estudiando en Rosario y todo, tengo tres adolescentes, así que te rinde. Hay ferias que sacas más, hay ferias que sacas menos, pero siempre se vende, siempre vendés algo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.